Amanecí esta mañana y estaba la etapa del diario por TV Amanecí esta mañana y estaba la etapa del diario por TV Título y Copete El gobierno preocupado no me entraigas tanto Y estas son las claves para entender Me maravillé Nuestro gobierno no precisa tratar a la gente bien Me maravillé Este gobierno no precisa tratar a la gente bien Porque hoy sale este gran diario con las claves para entender Quisiera ser presidente para excusarme también Quisiera ser presidente para excusarme también Por un buen trato el gran diario lista las claves para entender Título es señor diario El daño que preocupado no causaré Título es señor diario El daño que preocupado no causaré Tendrá de mí lo que sea El papel, el 5G Bueno Ay, 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 así empezamos Mi nombre es Javier Goffman Comienza Blue Canta 40 Fui a la verdulería Es el mejor lugar Usted trata de estar al día Entender los disparates lanzados por TV Internet Prensa O funcionarios en general Atienden los indicadores del tobogán Y al final La verdad está afuera ¿Dónde está la verdad? En el autoservicio Mientras yo sopesaba Un baloncito de lechuga capuchina El verdulero y una señora discurrían Sobre Actualidad Argentina La señora solía llevar el chango Ahora nomás andaba con una bolsa de nylon El verdulero Hizo la cuenta Son dos lucas La señora protestó ¡Qué barbaridad! Tres papas Dos batatas Un zapallito Y un cebollón El verdulero avisó Ya va a bajar, ya va a bajar Ella replicó Aunque baje un poco la inflación Sube mucho el transporte Los servicios Pan, leche, lácteos, harina Siguen aumentando Soy jubilada Me sacaron los remedios del subsidio Tengo que elegir Entre comer o comprar la pastilla O por ahí Ni eso No se puede comprar nada No, dice la jubilada Bueno El verdulero la corrigió Se compra, se compra Paso a paso Le comento Le comento Voy al mercado central Y si no compro la bolsa de papa Aunque aumente Alto Que se la lleva otro Se la lleva otro Se la lleva otro Subra yo Yo estaba en la fila Era un boliche de autoservicio Ya lo dije Bueno El verdulero me miró Buscando a alguien Que le diera la razón Y Articulé Es el mercado central Ojalá hubiera un mercado central En cada barrio No, pibe Me llamó pibe Aunque tengo más de 40 Siguió El estado Tiene que dejar De gastar en eso ¿En qué tiene que gastar? Quise saber En traer las inversiones Lo dijo Como si fuera obvio Lo dijo Pregunté ¿Tiene que invertir Para que inviertan? Mejor que el gobierno Invierta directamente Y se ahorre un paso Le va a salir más barato Fíjese Si hubieran invertido En terminar el gasoducto No tendrían que gastar Mucha más plata Mucha más inmersión En comprarle barcos de gas Al Brasil Comunista Ay, ay, ay El verdulero Se quedó mirándome fijo Tratando de descifrar Si lo decía en serio O estaba cargándolo La señora Tras escuchar la letra K Agarró bolsa Tique Y enfiló a la salida Dejé el balón de lechuga En la balanza Póngale una bolsa Es gratis Invitó el verdulero No hace falta Negué Si hay algo que sobra En mi casa Son bolsas Sacó cuenta Pagué justo Dije Gracias Salí No he vuelto A esa verdulería Estoy esperando La oferta de rúcula Estoy esperando La rúcula Punto y aparte J.D. Short Guitarista y cantor Guitarista y cantor Nace el 26 de diciembre De 1902 En Port Gibson Mississippi Muda con su familia A los 6 de edad A la vecindad De Hollandale Y luego a Clarksdale Ya adolescente Donde aprende guitarra Y piano En 1923 Cumplida la veintena Emigra a San Luis Missouri Missouri Donde hace experiencia En junio de 1930 Concreta su primera sesión De grabación Grafton, Wisconsin Viaja a Grafton, Wisconsin Donde lo graba Discos Paramount Entre otros títulos Graba un blues Que le acierta A la tangente Del medio Y de la comunicación Título Telephone Arwin Blues Telephone Arwin Blues Traduce Discusión Telefónica Blues Empieza Equivocando el primer verso Luego entramos a caminar El terreno quebradizo De las transcripciones Complicadas Cito Amiguito Cito Shady Short Hay tanta gente Discutiendo en el telegrama Este pensamiento Corrió a través de mi cabeza Como una piedra En la arena Dice telegrama Pero Quiere decir teléfono Si no el título De la canción Sería Disputa Telegráfica Blues Bueno O discusión Telegráfica Sigue A ver Temprano en la mañana Tratando de recibir Una noticia Tratando de recibir Una noticia A través de la línea Quiero hablar Con ese burlón Faro mío Mmm ¿Qué es burlón Faro mío? Por faro Refiere a novia El lunfardo de allá El faro Bueno La faro Póngale Viene a ser una novia sensual Y astuta Por burlona Aplica Maliciosa Cargosa Bueno Habla A la operadora El compañero Shady Short Hola central Comuníqueme con el 509 Solo quiero hablar con aquella vieja muchacha mía Aborda el problema del individuo con su sistema de comunicación Están discutiendo Están discutiendo Discusión en cada lugar Donde quiera que vaya no logro recibir ningún mensaje por teléfono Nena ¿Cuándo puedo hablar contigo? Si no me parás pronto No sé No sé lo que haré Me puse el auricular Pero no pude oír una palabra Quiero hablar a casa Por esta triste noticia que escuché Noticia Nota número 1 El teléfono une a las personas Las comunica Aunque cada sujeto espacialmente siga aislado Discuten El mensaje no llega O llega tergiversado Nota 2 El fono no reemplaza la presencia La presencia física Nota 3 La conectividad es una mierda Nota 4 La noticia Que el amigo Ha escuchado Y quiere confirmar O no Sería que ella Ya no lo ama O la vieron con otro Él Indaga Te daré una pregunta Te preguntaré claramente Y si todas las cosas son verdad Me iré a la luz de la luna No he visto a mi nena En 6 largos meses Al día de hoy 6 largos meses Digo bien Le dije a la que solía amar Iré a verla hoy Ay, ay, ay Suenen las alarmas Suenen Desenlace confuso No dice qué contestó ella Avisa quizás Se irá a la luz de la luna Acto seguido Pasa medio año Podría ser Que En sentido literal O espiritual No se fue La verá un día O ya la ha visto O ya la ha visto 6 meses largos Por cómo pinta Alto chasco Luz Luz canta 40 Luz canta 40 No se fue